Usulando, a la noche por la mañana. ¿Ahora dónde vamos, Roger? A dónde vamos, a Reinfeld. ¿Vamos a ver el río? Sí. Vale. Muy especial. Muy bien. Vale, entra. Entra, vámonos. Primero hago un mensaje a mi novia. Vale. ¿Qué tiene la novia? Porque este vídeo, este vídeo me da muchas chicas que llevabas a tu casa, y cuando vean qué tiempo que te hace posada, te digo, chaval. Madre mía, ¿eh? Y solamente son las 11 de la mañana, ¿eh? Y esto ya... No me agraves. ¿No? No, hombre, estoy sudado, tío. Estoy sudado. Es que no corre aire, ¿eh? Y el rollo es creyendo, tío. Debe ir, ¿no? Lo tiene aquí tolgando que lo vas a hacer. Llama a Vivi, ¿y en este maquinero? Tú mismo, tío. Pero si ahora han dicho que se puede cargar, el de aquí. Ahora, ya se abrió. ¿Se ve más ahora, Maclaur? Sí. Te fue para la tele, puede bajarlo tú. Pues... Ahí hay gente, ahí, ¿eh? Ahí va a venir, tío, Roca. Sí, ¿no veas? El barco sale hasta ahí. No, 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 el barco. La esquina queda, ¿veas qué esquina de ahí? ¿Royos? Tío José. O sea, solo con barco, ¿eh? ¿Posible? Ahí, la ventaja. Ahí va a ir a meter Roca. Ahora hacemos un paseo hasta arriba y arriba un puente. ¿Vamos? La verdad es que da ganas de pillarse, ¿eh? ¿Ah? Da ganas de pillarse de cabeza, ¿eh? Mira, por favor. ¿No muerto? ¿Es que es que ahora menos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. Vaya dos motores que lleva la lancha, eh. Ya puede tirar esa lancha, eh. Tiene que tener un montón de potencia esa, eh. Ya, a ver si tiene que tener. Con razón se mete en el RIN y después sale. Miras. Por esos dos motazos que lleva. Eh, el rolle. Con su Nicole. No, me parece que es su madre ahora, eh. ¿Qué pasa? Con un avión. ¿Lo ha el tren de ese tren? ¿Qué pasa con un tren? ¡No te parece que es un tren de esa cabina! No, no. Si, por un avión. ¿Qué pasa con el tren de esa dirección de la energía? No, no. Con el tren de esa carita, para que no salga. No te parece que es un tren de esa barra. Es espectacular ver el barco allí debajo. Si quieres ver como se mete. Ahora gira así. Pero lo hacen así. Pero al revés. Ahora giran así. ¿Ves? Así. Se meten así. ¿Por qué? No lo sé. Se lo lleva a la corriente. Se lo lleva a la corriente. Que me diga, tío. Lo gira? Lo gira? No, lo gira. No, lo gira. Gracias. 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 Gracias.